Muchachos, más Face Off de la Liga Bazooka, jornada número 3, C Terrible Brillante, dale pero ya, vamos a ver ¿Qué pasa Mishy? Hasta Alejandro, parece que se tiene una... A ver el C Terrible que va a hacer, bro, ahora que ha vuelto a Red Bull, que se ha introducido aquí en las escritas con Liga Bazooka Hay cosas, eh Hola a todos, bienvenidos a los Face Off de Liga Bazooka, como saben, primera edición internacional de Liga Bazooka, 27 de abril, Teatro Opera, quedan algunas entradas, conseguí tu entrada en Ticketek, entré ahora mismo, conseguí tu entrada Vamos a tener por primera vez, transmisión en vivo de Red Bull Batalla, seguidlo en Red Bull Batalla, agradecemos el apoyo de YPF Y ahora, a lo que estamos acá, vamos a lo que vamos, estoy con la Cuestelar de nuestra fecha internacional en el Teatro Opera Claro, porque se cayó la de Stuart Zuit Luz, hermano, un placer estar aquí Muy bien, amigo ¿Cómo te ha tratado, cómo te ha recibido Buenos Aires en tu primera visita? Pues de momento bastante bien, era lo que me esperaba, tengo mis socios aquí y me los estoy pasando en grande y solo llevo un día Y los de Matías, pues a ver lo que pasa, tenía ganas de encontrarme con él también porque tengo unas cuantas cosas que decirles Excelente, excelente, y bueno, a vos no te veo desde el group, ha pasado tiempo, contame cómo estás, cómo llegás a esta batalla Estamos en casa, amigo, tranqui, como se debe, tranquilo Excelente, ¿qué creen que va a pasar entre ustedes en el ópera? Nada, creo que va a ser un buen duelo, o sea, tenemos cosas similares, los dos nos gusta mucho el rap, los dos somos bastante agresivos y nos gusta pegar en la batalla Así que creo que eso va a ser Curioso normalmente que quien lleva la batuta, al menos en todos los face-offs que recuerdo El que lleva la voz cantante normalmente se siente aquí, aquí se sentó Chili contra Clan Aquí se sentó Marquitos contra Mecha, aquí se sentó Chili con Blon, aquí se sentó Larry contra Replik Siempre como el lado de la izquierda es como el que va a la voz cantante Curioso, ¿eh? Mucho el rap, los dos somos bastante agresivos y nos gusta pegar en la batalla Así que creo que se va a dar un buen combate, va a estar bueno Yo pienso igual, pienso también que tenemos ciertas diferencias cada uno con sus estilos, sus métricas, sus skills Unos más simples, otros menos simples Pero lo que sí, esto sirve para dejarnos claro también a nivel, tanto en España y en Argentina Que hay un nivelazo, un choque de dos notas que saben lo que están haciendo, que es bomba, duro Y ya te digo hermano, en cuanto a lo que me dijo de simple, lo que me dijiste de simple Te lo puedo comprar hermano, pero es que tu estilo a mí me parece también simple En el 2010 yo hacía tu estilo, entonces que tú me llames simple a mí a eso Me ha tenido un poquito ahí con la... El C terrible cuando se ha tirado una skill ¿Vosotros creéis que el C terrible se puede equiparar a un tío como brillante en skills? O sea, me parece bien, eh, la propuesta que pone de picar en el enfrentamiento del minuto 1 Pero brillante skills de 2010 Que las hacías ser terribles en 2010, ¿cuándo? No, yo entiendo, incluso vi un comentario que decía que en el 2010 tiraban, hacían doble tempo Yo no lo escuché, la verdad Bueno, no tengo un montón de temas La verdad que no encontré nunca un doble tempo Porque una cosa es hacer doble tempo rimando la última palabra con la última palabra Y una cosa es hacer un doble tempo y dentro de esa frase meter one, two, meter métrica y meter cosas Porque doble tempo diciendo dos meses y ya que rime la última Ya, pero entonces, según tú lo que te estás explicando, para mí yo pienso igual Porque dentro de tu relleno lo que estás tirando son de palabras simples por rellenar ¿A qué llamas? Simple, rimar gordo con porno con soborno, con descompongo Entonces, ya como tú lo quieras ver Yo te lo puedo comprar hermano, pero lo que sí, no intentes repetirte tanto en los flows Porque esta batalla la va a tener jodida No, eso no repito el flow No repito Es justamente los flows aquí lo más irrelevante en una batalla escrita así, instrumental Yo soy bastante cambiante Yo sí lo he visto repetido hermano, los flows Bueno, vamos a ver Aquí viene la prueba para cambiarlo hermano, delante mía Oye, y vos tenés la prueba para desarrollar un poco Sí, como en el momento está bien, pero no es real, claro, obvio Entonces pierdes follo Y tomar tu frase Vale, igual te llevo una sorpresa, bro Lo que sí que aclaro es que, digamos, la narrativa de esta batalla se sentió un poco en ese promocional, ¿no? Por lo que dicen, con esa frase tuya de que su estilo era más bien simple Bueno, lo que vos decías también de que venía a sacar... Claro, en comparativa brillante, sí Exacto ¿Cómo ven esa narrativa? Arturo Argentino contra Eurogorila, ¿creen que representa bien esta batalla? Está muy guapo, está bien formado, además que le da mucho morbo Es una batalla bastante caliente, hermano Porque él no se está enfrentando a cualquiera Se está enfrentando a C Terrible ¿Me entiendes? Yo creo que él tiene más que ganar que yo, en realidad ¿Sabes? Porque si me gana a mí, me está ganando al socio ejecutor C Terrible Yo si le gano a él, le estoy ganando a un barbero ¿Sabes? Con todo el respeto del mundo, hermano Pero yo he venido aquí a hacer letrizas Con la diferencia que el barbero se hizo dos batallas anteriores Y nunca te vi a volver a una batalla escrita ¿Y qué, hermano? Estás ganando a un barbero que tiene una trayectoria en batalla escrita ¿Hablamos de trayectoria? En batalla escrita En batalla escrita, porque en los otros no podemos hablar de trayectoria Toma un barbero No, por eso, eso te da la mía En batalla escrita, a mí me da igual, hermano Esta es la primera mía, pero yo vengo aquí a arrasar como si fuera la décima O la duodécima Y te digo otra cosa también, hermano Dentro de este formato, yo me veo cómodo Yo creo que este es mi formato ¿Sabes? Ojalá, Dios te ayude Sí, pues yo creo que sí, hermano Pero no te creas, yo estoy en mi zona de confort, igual que tú Muy bien Igualmente, aunque tú seas de aquí, hermano, de Argentina No determina una mierda ¿Entiendes? No, no, por supuesto Muy bien, nada que ver No, no, no Te voy a hacer ese Está buena, ¿eh? Obvio que la gente me dé mucho cariño No tiene nada que ver En realidad Hace 10 años, cuando empezó la World Fighters en España Una de las batallas pioneras en habla hispana, de batallas escritas Ahí han dado un socio tuyo, en aquel momento Jere no muere, ¿no? Que fue muy influyente para muchos de los que estamos acá No era socio, pero bueno, sí Bueno, quiero decir un socio ejecutor Un socio externo, sí Un socio de la vida y nos cortó, no fue un track que nos marcó mucho desde este lado del Atlántico ¿Por qué no empezaste hace 10 años y decidiste empezar ahora en las escritas? Porque estaba liado con otras cosas Aparte no me han brindado oportunidad hasta ahora tampoco Suena feo también decirlo, pero es que la realidad, hermano Aquí en Argentina me están brindando más oportunidad incluso que en España ¿Por qué? Porque el pastel es muy chico y solo se lo comen los que se lo comen Entonces aquí, aparte de lo que están organizando con esta clase de batalla, hermano Expandí el movimiento, educad a la peña y poned verdaderos rappers rapeando y demostrando skills Que es lo importante Y no es muy moda, ¿eh? Ha empezado un poquito a lo mejor patinando con la pollita que ha querido la primera, ¿no? El primer dardo, a lo mejor que ha querido tirar No era el más idóneo Pero como que poco a poco ahora como que va playándose más tranqui Porque lo he visto como con mucha prisa, ¿no? De tirar el primer dardo y como de llevar en la voz cantante, ¿no? De llevar ahí todo el rato la batuta y ahora para aquí y ahora para allá, ¿no? Que es una muestra de poder De saber controlar el timing del face-off Y tal vez el primer dardo que tira, que es el de las kills, así un poco precipitado Pero como que a estos ahora lo estoy viendo... Le veo bien, estoy terrible, ¿eh? Como que está picando en el enfrentamiento y me dan ganas ahora ya de ver su batalla Estaba antes porque no tenía que estar, hermano, simplemente Porque estoy ahora Sí, 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 sin duda Y estamos muy felices de que estés en Basoka Y ya estás acercado a este reto Y curioso, ¿eh? Que encima ahora también vuelve a dar Red Bull ¿Cómo ves este enfrentamiento, como lo planteas, es terrible Donde vos tenés más para ganar que él? ¿Qué sentís de eso? Yo veo a toda la gente por igual Creo que nadie tiene más que ganar que nadie Hay una realidad que sí, que el hip hop no tiene frontera Pero a veces están Son imaginarios, como le quieras llamar Pero a veces están Y yo voy a representar lo mío Él va a representar lo suyo Y yo le voy a dar duro, amigo Yo también compito contra mí mismo ¿Entendés? Porque tampoco me va a preocupar tanto O sea, en él también Yo quiero superarme Yo también, como mi nivel también Pero fue una motivación importante Es una prueba importante Porque sí, sí Es un duro Obviamente lo respeto Y sí, sí Pero me da lo mismo el rival a mí Nosotros en las escritas Los más fans, los más heads También nos hemos quemado un poco Con, digamos, con artistas de rap Que han venido de España Por ejemplo, Jota Por ejemplo, Rapsus Y no, digamos No se han tomado la tarea por ahí Como esperaban los fans de las escritas De un modo más sangriento Tengo la duda de si Vas a dejarte perder contra él O vas a realmente Digamos Si realmente hiciste La tarea Y traí Yo 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 traigo un material, hermano Que la verdad que yo Respeto a este hombre Respeto a su crew Son notas de mucho peso Lleva mucho tiempo también rapeando Pero traigo algo Tremendamente acojonante ¿Me entiendes? Me da igual que antes haya venido Jota Rapsus Quien sea Yo lo que traigo es único de ese terrible socio ejecutor Y tiene que estar a la altura, papi Porque si no te lleva por delante ¿Entiendes? Mucho skill Mucho trabajo Día tras día A pesar de ocuparme de responsabilidades Y obligaciones He sacado mi tiempo para este curso, hermano Y he venido a por ello Me gusta la actitud Digamos La presencia de ese terrible Finalmente acá en Argentina Una cosa es ver los videos, ¿no? Que es bastante intimidante Su actitud Pero ahora Lo tengo acá en el face-off Lo tenés a un metro Te intimida A pesar de lo que tiene que exprimir Su cerebro, gente como el brillan Para seguir sacando skills Y que sean nuevas y buenas Ya, bro Creo que es más difícil sacar la skill Porque es más sonoro Que el qué Porque puedes decir el qué Dices de muchas maneras Pero la skill es una, brother ¿Sabes? Tú dices si es skill Y ya puedes decir Lo que hago es skill Pero no la puedes decir otra vez ya Antes tienes que buscar otra con skill Claro ¿Y qué busco? Muchas cosas en la vida Como para que una persona me timida Y no me timida nada Nada Ahora ponle el trick Cero Sobre tu material ¿Qué puedes contarnos? ¿Estás contento con el material De esta tercera Creo que lo Yo creo que lo mejor Que escribí en las tres batallas La batalla con Nacho Y la batalla con Sony No tuve quizá el tiempo Por obligaciones Lo mismo que él Que pasa Yo también tengo mi familia Mi trabajo A veces el tiempo es poco Lo que te queda Y Las otras batallas He tenido menos tiempo Esta Me lo tomé Me pudo hacer más tiempo Y creo que En esta di más potencial Que en la Por lo menos Mis amigos que escucharon Me dijeron que les gusta También más Lo que escribí ahora Que lo anterior Y a mí también Yo estoy más conforme Esta vez Que lo anterior Y estoy muy seguro De lo que hice ¿Cómo creen que va a funcionar Esa narrativa En el escenario? Pues mira Yo te soy sincero Sus amigos le van a decir Que está guapo Porque son sus amigos Le van a decir Claro que está guapo Hermano Te lo vas a comer Mis amigos me dicen lo mismo La diferencia hermano Es que lo mío es real Porque yo me lo estoy creyendo Y yo vengo aquí A joderte hermano Claro Tú vienes a hacer un showcase Otra performance De las dos que has hecho antes Sí Yo vengo en una A hacer lo que tú vas a hacer En tres Claro yo no me creo Lo que hago Yo no soy real O sea Vivo hip code de los 15 años Y no Estoy inventando Te voy a hacer un cuento ahora Sí no Yo no sé lo que te estás haciendo Tus amigos te van a decir Que está bien hermano Te lo van a decir Dilla A mí también Pero realmente brother Quien cuenta tu criterio Eres tú Obvio Tú eres el que te va a poner la meta Y va a decir Venga vale Me he sobrepasado Yo voy directamente eso A joderte Y a sobrepasarme yo Sí Quizás no tengo que hablar demasiado Antes O sea Y hablaste demasiado Los pingos lo demuestran en la cancha Y nada Yo se lo dije que era simple No dije en ningún momento Que te iba a arrasar Todo eso Lo dejo para el momento Y bueno Es tu actitud hermano Tú siempre vas con la actitud De sobrar en tus batallas Porque estás compitiendo con gente Que tú sabes que igual Tiene mejores métricas Y mejores estructuras Pero en este caso Papi Ya te voy a decir Te voy a avisar que no es así Bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Yo estoy deseando verlo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Algo que me motiva en la vida Cuando la gente habla Y me encanta Claro Para callarlo Claro Yo igual hermano ¿Coincidís en ese diagnóstico De que tus rivales anteriores En bazoca Son y Nacho Eran inferiores a vos? No Para nada No, no, no No considero a nadie Inferior a nadie No, no Nunca en la vida En todo ámbito de la vida Creo que nadie es superior a nadie Somos todo igual Hay gente que se desarrolla más en una cosa Y otro que se desarrolla más en otra Y yo estoy para esto Amigo Yo estoy hecho para Para rapear Sirvo para esto Sabemos que el dinero Siempre es una motivación importante ¿No? Pero vos mismo decías Argentina me está dando oportunidades Que por ahí no se me dan Ni siquiera en mi propia tierra ¿No? ¿Qué es lo que realmente te motivó A venir a bazoca? Pues mira Aparte de estar aquí Con todos mis socios Que también son de aquí La mayoría La gran mayoría Cruzar el charco Está también con todos los socios Que están aquí Que están deseando Que yo esté aquí hermano Vernos Darnos un abrazo Hacer raps Ir al estudio Mostrar un show Todo eso He estado 35 años sin hacerlo Entonces Ahora he venido aquí Es la oportunidad Y se me ha brindado hermano Entonces yo estoy súper agradecido Tengo nada de demostrarlo Ya sea en la performance Contra brillante Ya sea en un show mío Ya sea en un freestyle De un festival de mis socios ¿Te encontraste con algo Que no esperabas Escribiendo esos rounds? Viste que cuando uno se pone a escribir A veces Un poco más denso este free software Nada para nada Yo sé muy bien lo que estoy escribiendo Sé muy bien que también He tirado punchline a él Pero no puedo estar continuamente Solo tirándolo a él Porque también Entonces yo me estoy limitando Tengo que hacer una performance perfecta Que la peña vea lo que hago Cómo lo desarrollo Y también cómo lo ejecuto a él ¿Crees que conseguiste todo eso Que buscabas En tus tres rounds? ¿Estás conforme? Yo te puedo decir Que estoy en un 99% El otro 1% Será después de la batalla ¿Y vos cómo crees que va a ser el resultado? ¿Crees que se te va a dar Como en las dos batallas anteriores Que vas a salir así victorioso De ese enfrentamiento? No sé tampoco si salí victorioso En las anteriores O sea, eso no lo puedo juzgar yo No hay un juez Y no sé si salí victorioso Estoy ¿No sentiste contra Sony? ¿Ganaste? No ¿No? No ¿Te sentiste que te fuiste derrotado? No, derrotado tampoco Fue muy parejo Ok Fue muy parejo Con Sony fue muy parejo Pero hay algo que Por lo general Sí, ahorita la ganó Si lees los comentarios Bueno Que al fin y al cabo Los jueces son más o menos las personas ¿No? Los que comentan Dicen que fue 2 a 1 para mí La verdad que bueno No sé Yo no soy juez Yo voy a rapear nada más O sea Tampoco me preocupa demasiado O sea Haberle ganado 3 a 0 Lo que sea Estoy muy seguro De lo que voy a hacer ahora Y es difícil O sea Realmente ¿Fue con Nahue? ¿Y con quién va a traer o brillan? ¿Con Sony? ¿Y con quién más? Claro Nahue Deje claro Confundíme De mundialistas ¿Y contra quién fue el otro? ¿Contra quién fue? ¿Contra Nacho? Hostia no me acuerdo De esa batalla Yo escribo Con un nivel de complejidad Mi grupo se llama socio ejecutor ¿Vale? Consiste en ejecutar Yo y mis socios Rapeando Llevo 25 años rapeando 25 años no he rapeado Solo de lo que tú has dicho Tengo colaboraciones Con gente hermano Que ¿Vale? No hace falta ni que lo digan ¿Dónde estabas tú brother? ¿Dónde estabas? Desarrollando esos flows complicados tuyos Que no son tan simples como los míos Vale Pero el hijoputa Tiene una colaboración con inspectas Desde Butan Claro Eso es tan simple No Moddy Prodigy de Moddy es simple Sean Price es simple A mí no me parece simple amigo Lo que pasa es que tu manera de afrontarlo En este caso es así Yo te voy a demostrar Que no es nada simple hermano Y he trabajado en esa simpleza Que tú dices Quizá yo ese tiempo que estuve desarrollando esto Y hoy en día llegó el momento De que la gente entienda Que hay un poco más de Que se puede hacer más cosas en el rap Que solo rima con rima Y poder darle un sentido a eso Es realmente difícil Darle un sentido a las métricas A las técnicas Es lo más difícil Lo más complejo que hay en el rap Y quizá todo el tiempo yo estuve desarrollando eso Y hoy llegó el momento de mostrarlo Y quizá las cosas hacen así Sí, porque no sé cómo será así O igual hace así O se queda así Yo ya te digo Rima con rima hermano A mí muchas veces no me gusta Acabar la rima Empezar una rima Y acabarla con esa rima Lo dejo suelta O veres lo que hago O me pongo a cantar hermano Lo que sí está claro Que es que me ha subestimado hermano Todo de simple Entonces me ha creado Un súper ingrediente extra Para decirte Villa hermano Toma Todo esto para ti Esto me siente Te tocó un poco el orgullo Con ese comentario Claro hermano Porque me vengo aquí Entonces él Está acostumbrado a hacerlo muy rápido Que la peña Pero yo me aburrí De rapear rápido hermano Yo me aburrí Tengo un montón de temas rápidos Lo que pasa que claro En la promo también me han puesto Los temas más antiguos Muy común Entonces yo comprendo Este chico hermano Más subestimado Le voy a cerrar la boca A tomar por culo hermano Yo también recibí un mensaje Que decía Que escucharon los tres rounds de él Tres argentinos Que obviamente ya sé quiénes son Y que decían que no había Ni una más mínima chance De que yo le pueda ganar un round Ni que le pueda empatar Ni un round Que iba a ser una masacre Y eso también Me motivó Y dije que hermoso Que me pase esto Que me llegue tu mensaje Porque necesitaba Ese tipo de motivaciones Y dije ah bueno Así que va a ser una masacre Yo soy tu motivación hermano Bueno no tenía tanto hype Por esta batalla Pero gracias al fail Para que veáis Lo importante que es hacer Un buen fail Tengo ganas de verla Tengo curiosidad De ver quién Tiene los rounds más picantes Olvidate de César Así que eso me encantó Me encanta que haya Ese tipo de cosas Porque te abre la cabeza Como él que dijo Que se sintió subestimado Y bueno Y ahí como que le dio Un condimento este Y a mí también me pasó lo mismo O sea que él no es una motivación Para vos O sea vos lo dejas afuera De la motivación Digamos Cuando hablamos de motivación Me mencionas a los socios La motivación soy yo hermano Yo soy la motivación Ve a mi socio Ve como responden Ante mi trabajo Él es simplemente Un simple obstáculo En el camino Y ya está Lo salto por encima Y fuera Yeah ¿Crees que la esquina de él Va a ser mucho Un super obstáculo Tener un re obstáculo Hasta allá arriba Lo de te salto por encima Te salto por encima Y machaco En el árbol A los Vince Carter Soy mucho videojuego Amigo Para mí ¿Vos crees que lo vas a hacer Buen a los pies en la tierra? Sí hermano Es así Quiero verlo hermano Porque me he pegado Trece horas de vuelo hermano Y en trece horas de vuelo Te garantizo Que he pensado muchas cosas Pero los Ramsas Te han escrito Es lo mismo Sí, no Claro que están escritos De hace tiempo de más Yo vengo seguro hermano Salto al obstáculo Y fuera ¿Qué has venido pensando? Pues muchas cosas Aparte de mi familia Yo te voy a abrir Hermano De momentos memorables Míos De mi socio De De que estoy Yo te voy a abrir Veniendo por primera vez Aquí al continente Latinoamericano Si en Argentina En Buenos Aires Voy a callar Después con mis socios Y ya aparte de todo eso hermano Es La expansión del rap Que vamos a hacer ¿Sabes? Ellos tienen su expansión Una vez brillante Me parece increíble Como lo hacéis aquí en Argentina Súper respeto Pero yo tengo ganas también De que vean lo mío hermano Y de lo que estoy construyendo Con mis socios Llevas tiempo Construyendo con ellos Incluso con un pie Acá en Argentina Con varios De los chicos Que están en el circuito ¿Crees que tu esquina De por sí sola Allá va a imponer respeto O va a inclinar la balanza? Digo porque te has Ocupado De que todos sepamos Que vas a tener gente En tu esquina Sí, sí, sí Eso no determina nada Porque si yo al final Hago un mal trabajo No sirve de nada Que esté la esquina ahí Pero siempre da Que toda esa energía Me la voy a llevar yo Y él también tendrá su esquina Estará arropado por lo suyo Y al final Puedes un choque de titanes ¿Me entiendes? Pero vos crees que Esa banca que tiene él Con los socios locales Le va a servir A mí Me chupa huevo Los socios que sean argentinos Y estén detrás de él No me importan una mierda Así, directamente Son argentinos Y bueno Quieren estar atrás de él Están atrás de él Si la ligan, la ligan Ok ¿Cómo crees que va a ser El resultado de esta batalla? Si tuvieras que predecir Un poco el resultado ¿Qué dirías? Yo te podría decir Fácilmente un 2-1 Para vos Sí, claro 2-1 para vos Sí, sí, sí Ah, ya lo ves El 1 que ¿Sabes? Por ponerle algo Claro ¿No crees que va a ganar un round? Que va, papi Lo tiene muy chungo Lo tiene jovidamente chungo Pero no quiero hablar más de la cuenta Hermano Quiero demostrarlo 3-0 3-0 Pues 3-0 ¿Qué coño? Porque tiene miedo Claro, 3-0 3-0 Yo he dicho 2-1 ¿Quieres 3-0? 3-0 ¿Quieres que te diga Tú 3 y yo 0? Venga, vale, hermano Después te va a llevar la sorpresa ¿Qué pensás? ¿Qué se va a llevar la sorpresa? El jueves Yo creo que es el amigo Y sí Yo estoy súper ready Y lo que hice Posta es una locura Me gusta mucho ¿Cuál es tu predicción del avatar? ¿Qué voy a ganar? Yo vengo a ganar O sea, no vengo a hacer otra cosa Que a demostrar mi máximo nivel Y creo que él no es capaz De poder superar el nivel Que tengo yo Ahora para esta batalla Pero un 3-0 Ven ahí Para vos va a ser un 3-0 Como te digo Eso como que no No me interesa tanto El 2-1 3-0 2-0 Lo veo como un total ¿Sí? No sé si No sé en realidad La cantidad de ramos No lo veo Yo quizá no lo olvido No, pero me gustaría ser Tu predicción Bueno Me pregunto 3-0 Sí, obvio Para mí Sí, claro Para él Ritmo con ritmo Últimas palabras Para tu rival Hermano Que tenga mucha suerte Que te vaya muy bien Tu esquina va a quedar Hecha una mierda En comparación con la mía Vamos a tope Y ya está hermano No me voy a poner yeso En el vendaje Ni nada Me gustó Me gustó Vos ¿Qué tenés para decirle Por un lado de tu esquina Y tus últimas palabras? Yo no me pongo yeso Ni nada Porque vengo a rapear En realidad O sea La pelea No entiendo bien Esa parte Yo rapeo Estoy super ready Me encantan Esas comparaciones Entre la pelea Y el rap Y todo Pero Es rap Yo siempre digo lo mismo Es rap Yo traigo el mensaje Y traigo la bandera de rap A la bazooka Bueno yo acá No vengo a hacer chistes No vengo a hacer estándar Yo vengo a rapear amigo Porque yo es lo que es hacer rapear ¿Sí? Y yo quiero llevar ese mensaje Como él también Me subieron al hype Porque estaba tal Que el rap se expanda Que la gente entienda Que estas son batallas De rap Y voy a representar Como siempre Mi esquina estamos ready Somos los mismos de siempre No ando buscando más socios En ningún lado Somos los pibes Somos los que estamos siempre Y nada amigo De verdad brillan Como te lo dije Estamos super ready Estamos ready Estamos ready Que gane el mejor Y ya está De una hermano Parte de la narrativa De esta batalla Es quien llega solo Y quien llega acompañado ¿No? Al éxito ¿No? Así que Nada Estoy muy ansioso Por verlos Me gustó O sea Me subió el hype Es que para esto Está un face off Para las batallas Que parecen O sea Tanto la estelar Para picarla aún más Y las batallas Que parecen que están Más opacadas Por el resto ¿No? Como que se piquen Y haya un interés Por verla Y en este sentido C Terrible Lo ha hecho muy bien Pero ojo Que Brillante No se ha chicao Al contrario de Blon Este tío se ha venido arriba Y ha puesto los huevos Encima de la mesa Y la verdad que Yo en lo personal Le voy al Al Brillante Aunque creo que C Terrible La hará bien Luego haré mi predict Batea batea en Twitter Pero yo creo que Esto es de Brillante Like, comento Suscríbete A ver en Twitch A tener el problema en la cara Y nos vemos en un siguiente vídeo Seguro Rodrigo Pesad Vámonos Vámonos Gracias por ver el video.